¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, vuestro canal. Hoy tengo un vídeo que creo que os va a resultar bastante interesante y esclarecedor. Hablamos sobre los testigos falsos de Rocillito. Testigos donde la fábrica de la tele ha ido guionizando cada uno de sus testimonios, obviamente, lucrándose y beneficiándose de lo que ellos defienden. La supuesta violencia de género. Cristina Cárdenas, Antonio Díaz, los dos residen en Barcelona. Antonio Martín Gamo, el Chori, reside en la aldea del Rocío, Huelva. Mili Pineda y José María Franco, residiendo ambos en Madrid. Todos ellos tienen un denominador común, donde lo han contado en un plato de televisión y no en un juzgado. Todos ellos cuentan haber visto episodios de malos tratos. Todos ellos beneficiándose económicamente, porque me extraña muchísimo que hayan participado en televisión de una forma gratuita. Todos ellos, como cual mago sacado de la chistera, los utiliza la fábrica de la tele y los pone en televisión, haciendo una serie de manifestaciones, donde más de uno dice que iría a ratificar su testimonio delante de un juez. Todos ellos, donde Rocío Carrasco, cuando me denuncia en el juzgado número uno de Alcobendas de violencia de género, se les olvida. No los nombra, no menciona a ninguno de ellos. Ahora, eso sí, en su documental, guionizada por la fábrica de la tele, sacan a todos ellos, insisto, como conejo de la chistera. Leo en Twitter diferentes mensajes de los fucsias, donde me dicen que por qué no denuncio a Rocío Carrasco. Yo os contesto, todo llegará a su debido momento, y el momento se está acercando. Devuelvo la pregunta, ¿por qué Rocío Carrasco y la fábrica de la tele no reabre la causa? Aquella que os contaron, que os vendieron, que iban a hacer una vez que terminase el documental Rocío contar la verdad para seguir viva. Un año, dos meses y nueve días, esperando la reapertura del caso. ¿Por qué no se reabre el caso? Para aclarar esto, mi abogado, Iván Hernández, hizo un vídeo que está en mi canal, aquí tenéis el enlace, para que lo veáis, donde aclara perfectamente cuál es la situación de cada uno de estas personas, de estos testigos falsos. Cada vez que vayan saliendo más, que supongo que irán saliendo muchos más, por favor, ir pinchando el vídeo y así lo vais refrescando y lo vais recordando. Cristina Cárdenas, poco hay que contar sobre ella. Vamos a ver el vídeo. ¿Tú tienes testigo? ¡Pásame los testigos! Uno, dos, Freddy viene por ti. Tres, cuatro, cierra la puerta, cinco, seis, toma el crucifijo, siete, ocho. Nunca más dormirás. Yo estaba perdida. Espérate un momentito, espérate, 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 espérate. Ahora no sé lo que voy a hacer yo. Bueno, no me queda otra que mirar la evidencia. Señor director. Antonio Martín Gamo, el chori. Todo el mundo sabe de qué vive y todo el mundo sabe a lo que se dedica. Pocas más explicaciones hay que dar sobre este paparazzi. Bueno, estaban hablando y no sé si estaban discutiendo. Yo sé que hubo ahí no sé qué y de repente me di la vuelta y es cuando le dio la bofetada por llamarlo así de alguna manera. ¿Y qué sucedió? ¿Él se fue y la dejó allí? Allí la dejó. Y yo dije, bueno, ahora volverá. Este es uno de los arrebatos de los niñatos, estos jóvenes que les dan. Y yo dije, bueno, ¿qué tal y fue? ¿Y volvió? Pasamos la consulta, la revisión. No, para nada. Yo le, bueno, le dije, pero ¿qué pasa? Dicen las cosas nuestras. Pero no te puedo decir más porque me arrepiento mucho de no haber actuado en el cancha en aquel momento. ¿Tú crees que Rocío Jurado sabía todo lo que está contando su hija ahora mismo? Yo creo que no. Yo creo que no porque si lo hubiera sabido se había presentado allí y esas caricias que hacía Rocío con la mano abierta así cuando te tocaba la cara en plan cariñoso que sonaban plas. Que eran cariñosas pero sonaban plas. A él se lo hubiera cargado. Si Rocío sabe lo que le está pasando a la niña, lo primero la saca de allí corriendo y lo que hubiera pasado no lo sé. ¿Por qué lo cuentas ahora, Antonio? ¿Por qué te has animado a contar esa reflexión física que presenciaste? Porque se lo debo a Rocío, por no haberlo hecho en aquel momento. Miri Pineda, según cuentan por ahí, una vez que ha recibido el donativo por parte de la fábrica de la tele después de haber participado en el programa de televisión, se ha marchado a su país, a Latinoamérica. ¿Tú ha sido como el ser maltrataba a Rocío Carrasco? Sí. Sí, la vi. La vi cuando bajaba la escalera. Bueno, que ese día que hoy llevamos de la finca. En la mañana me llama de pronto, que le abra la puerta, que le abra la puerta. Y cuando quise subir arriba le di al automático de la puerta. Y me esperé que abriera automáticamente. Si no, le empujó cuando yo subí corriendo arriba a la escalera. Y miré que había periodistas, vino con gente más agente. Al fin que yo subí la escalera corriendo, subí arriba y toqué. Y no me importe si eros que estaba dormiendo, abri la puerta. Levantate, levántate, que venga, que venga, que viene ahí con mucha periodista y gente. Y no sé, y cuando ella venía saliendo, que ella venía saliendo así como dormida, pues le digo que la apoyó para aquí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está abusando? ¿Dónde está abusando? Buscando a José Parra. Porque él se pensaba que ella estaba con José Parra. Sí. ¿Le arrastró del pelo? Lo traje de aquí. Ella venía llorando, suéctro, ¿qué me suelte? Yo no podía bajar suerte a ser de nada. Es verdad que tuvo que ir tu marido a separar al ser de Rocio Parra. Cuando yo le llamaba, decía un silio, un silio, que la deje, que la deje. Yo la tenía en su leto aquí, pero y atrás. Y ya le llevaba la cabeza para ver con la escalera. Que vas al tablao. Ya le tenía la cabeza así metida. Pretendía estampar la cabeza contra él. Sí, yo ya estaba sujeta así del bordillo de la escalera que me iba a bajar al tablao. El ser entró en la casa como un loco, buscando a José Parra, y no estaba en José Parra. Ahí no, yo no conozco ni quién es José Parra, ni quién es... ¿Cómo vivía los tíos jurados? ¿Cómo pasaba tanto de los episodios de maltrato? Ese ya no estaba ahí. Pero que ella sabía que él se maltrataba. Claro, claro, claro. ¿Cómo lo vivía ella? Supía mucho. Supía muchísimo, muchísimo. Y a mí me hacía mucho por su vida. Por su vida. Y qué madre más... Y José María Franco. Toda la vida contando una historia. Y desde hace muy poquito tiempo. De una forma gratuita, según contaron en el programa, en la fábrica de la tele. Se desdice y cuenta justamente todo lo contrario. Vamos a ver el vídeo. Pasará el testigo, por favor, de la demandante. Ni me vengas con la carita de llorar. No lo hagas. ¿Cuándo te pagaron? ¿Tú te pagaron? ¿Más con una violencia doméstica? Por cierto, justo antes del debate que hicieron en la fábrica de la tele, donde participaba José María Franco, hice unas historias donde explicaba, desmontaba, justamente el guión y los pasos a seguir marcados por la fábrica de la tele para que hiciera sus declaraciones, su testimonio en el propio programa. Me equivoqué más bien poco. Vamos a ver el vídeo. Entonces, ¿qué van a decir? Van a presentar a José María Franco primero diciendo que va al programa gratis. Antes de seguir, quiero decir que José María Franco no ha cobrado ni un euro. Ni uno solo. Supongo que le harán preguntas del tipo de Oye, José María, eres uno de los peores enemigos de Rocío Carrasco. Muy buenas noches. Estoy con uno de los peores enemigos de Rocío Carrasco. ¿Te arrepientes del daño que le has hecho a Rocío Carrasco? José María, ¿te arrepientes de todo el daño que has hecho? Yo sí. Igual también, incluso hasta Rocío Carrasco se pensará si aceptar las disculpas y el perdón de José María Franco. Cuidado, ¿eh? Podemos ir también por ahí. Y lo siento mucho, la verdad. Yo te lo agradezco y... Y bueno, al final... Lo sé, cosas así como... Has trabajado para Antonio David. ¿Eres consciente de que sin ti el ser no podría haber hecho lo que hizo? Yo creo que lo hacía de todas maneras. Lo hubiera hecho de todas maneras. Pero fuiste cómplice. Igual también le preguntan cómo has trabajado para él, de las veces que has participado en los programas de televisión, ¿seguías las instrucciones de él para que tú comentaras en televisión lo que él te decía? Tú mismo reconoces que en muchas ocasiones has contado cosas que no son ciertas. Me la decía él. No sé, tipos de preguntas así. Si ha visto en algún momento que yo haya tratado mal a Rocío Carrasco, que la haya insultado. ¿Trataba bien el ser a Rocío Carrasco? No. ¿No? Frases del tipo de... ¿Has escuchado alguna vez que Antonio David le haya dicho a Rocío Carrasco, te voy a quitar los hijos? ¿El ser amenazaba a Rocío Carrasco con quitar a los hijos? No, no que sé. ¿Cómo? ¿Cómo eran esas amenazas? Y el broche final será que todo esto, todo esto que ha estado contando en 25 años ha sido mentira. Que esta noche se sienta para contar la verdad y que si es necesario iría a ratificarlo delante de un juez en un juzgado. ¿Estarías dispuesto a ratificarlo en sede judicial? Sí, claro. Todo lo que... La verdad sí. Os recuerdo una cosa. Por donde le dio la vuelta a la tortilla empezó a hablar mal de mí y bien de ella. ¿Cómo ha cambiado el cuento, verdad? Si os dais cuenta, todos siguen el mismo patrón guionizado. Testimonio hace 20 años, en la actualidad lo cambian, se arrepienten y después, previo pago o de forma gratuita, ya lo veremos. Y casualmente, la mayoría se presentaría delante de un juez a ratificar su testimonio y a contar su supuesta verdad. Así que sabe Dios cuál será el personaje que tienen preparado para que siga en un programa de televisión declarando y manifestando lo que ellos le tengan guionizado. Bueno, familia, espero que este vídeo os haya sido de vuestro agrado, haya, en cierta forma, sido esclarecedor. Le hemos quitado la careta a estos testigos falsos. Y si os ha gustado, le dais al like, a suscribiros, le dais a la campanita y, de esta forma, dándole al like, espero que el vídeo tenga la mayor repercusión posible y que no se lo pierda nadie. Familia, cuídense. Nos vemos. Un abrazo. Gracias por estar ahí.